Ay, hola, vengo a la fiesta del Rod. Hola, un momentito, por favor. Necesito su nombre para ver si está en la lista. Ay, creo que no me estás reconociendo, mi amor. Mírame bien. Soy Escarcucci, Escarcucci de Team Chuchita Spears, el team más viral y más increíble de todo TikTok. A ver, Escarcucci, Escarc... No, una disculpa, señorita, no está en la lista. Ay, mira, de hecho ahí está Rod, Rod, Rod. A ver, silencio, señor. Ahí voy, Rod, ahí voy, ahí voy. No, no puede pasar. No, él ni siquiera la volteó. A ver, no puede pasar. A ver, ¿qué no viste que me dijo que fuera para hacer el TikTok viral que practicamos? No, ¿sabes cuántas personas están esperando que yo suba una historia en su fiesta? ¿Sabes cuántas personas van a ver lo que vamos a grabar Rod y yo? No, ¿sabes qué? Tú no sabes nada. Voy a entrar. Adiós. Eh, eh, Escarc, eh, eh. Sí, ya todos llegaron con su regalo. Ay, sí, aquí entre nos yo compré una lab de regalo. Yo compré un iPhone 12, sí. Ay, no, volteé discretamente y vean el regalo de Dani Floja. Ay, espero no haberle tocado yo. Ay, chinga, chinga, se robó mi regalo. ¿Por qué me veo feo? ¿Ese es todo tu regalo? Sí, trae dulces deli. Mira este Santa Claus. Güey, dijimos que el intercambio era de mil pesos para arriba, o sea... Por eso, esta costó mil pesos. Es más, mil cuatro pesos porque le compré hasta moño de decoración, eh. O sea, coda no soy. Hola, mis amores, bienvenidos a la posada. Faltan algunos que no han pagado los 500 pesos de la comida. Dani Floja, no has pagado. Tú tampoco, Are, tú tampoco has pagado los 500. Sí, sí. Toma. Muy bien, a ver, espérame, te doy tu comida. Dani, Floja, tú faltas. Ay, qué codera. Mínimo espero que sea algo rico. Toma. Oye, es algo delicioso, mi amor. A ver, espérame, te voy a partir tu pedacito de pizza. Un centímetro. Ahí está, ahí está, mi vida. Eh, tu pedacito de servilleta. C-c-c-c-cómo. Esto es todo lo que nos vas a dar de comer. Ni siquiera compraste platos. A ver, mi amor, aquí somos ecológicos. Si no tienes un pedazo de servilleta, ve al baño a conseguir un pedazo de papel, ¿ok? Esto es una estafa. ¿Cómo nos vas a dar solo esto por 500 pesos? Te estás robando todo el dinero. Con razón se compró el iPhone 12. Por eso nos cobró 500 pesos. ¿Qué es esto? A ver, mi amor, saca bien tu cuenta. ¿Qué querías? ¿Caviar? Obviamente no, esto es para lo único que alcanza. Y da gracias que conseguí pizza, ¿eh? Porque si no les... Ay, no, ya amaneció. Qué flojera. No voy a ir a la escuela. Total que nunca pasa nada interesante. Mis amores, hoy estoy de buenas. Voy a regalar todos mis dulces. Toma, toma la bolsa completa. Si no es nada, voy a regalar todo. Toma para ti, mi amor. Toma, toma, todo. Todo es gratis. No voy a cobrar. Jóvenes, el día de hoy tengo mucho flojera. Tengo sueño. Ahorita me voy a dormir un rato. Todos háganse tontos en el celular. Envíen WhatsApp, Twitter, lo que ustedes quieran. Es más, a los que les falten sello, les voy a dar el sello. Tomen, pónganse todos los sellos que les hagan falta. Todos los que vinieron hoy van a pasar conmigo. No, no hice la tarea. Pero ¿saben qué? Ya no me importa. Ya me di cuenta que tengo que disfrutar más mi vida. Y no estar todo el tiempo haciendo tareas. Mi primer cero. Uy, sigo bien peda. Tengo ganas de bailar. Pongan J Balin. Qué maestra, expúlseme. No me importa. Sí, sí, casi calle. Pongan J Balin. Hoy sí traje todas mis tareas. Todas. Ninguna me hizo falta. Ya, ya quiero ser más responsable. Ya estoy madurando. Ya estoy madurando.